La Facultad de Economía, Empresa y Turismo acogió el viernes 15 de abril un foro de debate sobre el futuro del sector turístico canario en el que participaron varios expertos de la Universidad de La Laguna. Bueno, hay visiones que apuestan por seguir manteniendo de alguna forma todo lo que está vinculado al desarrollo turístico, a la construcción. No me parece mal, pero bueno, hay que entender que somos lo que somos, somos islas y con lo cual solamente vincular el desarrollo turístico a lo que es la construcción pues yo creo que habría que estudiarlo y profundizar y sobre todo entender que no vale solamente construir, sino que hay una serie de valores que es lo que vamos a discutir hoy, elementos que están sucediendo en el mercado turístico temas de innovación, temas de tecnología, temas de datos, temas de comportamiento del turista es decir, todos esos elementos hay que incorporarlos al modelo turístico. Si no incorporamos esos elementos al modelo turístico al final simplemente lo que estamos haciendo es construyendo edificios y yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de ello porque muchos destinos a nivel mundial lo que están apostando es incorporar todas esas variables del mercado turístico a su desarrollo turístico y yo creo que ahí va a estar el gran elemento que nos puede marcar la pauta de competitividad en la próxima década y yo creo que estas jornadas pretenden no solamente poner sobre la mesa esos elementos sino también incluso a través de la mesa redonda que vamos a tener discutir pues cuáles pueden ser de alguna forma las alternativas ya que el gobierno de Canarias está muy fuerte apostando por el desarrollo de un plan estratégico para la próxima década. Entre otras autoridades, acudió a este encuentro la consejera de Turismo, Cultura y Deportes del gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo. El gobierno de Canarias está totalmente a favor de que cualquier organismo abra este tipo de debates porque el nuevo modelo o el modelo turístico de Canarias lo tenemos que construir entre todos y las universidades tienen un papel importantísimo, tienen mucho que decir son el cuerpo más preparado que tenemos académico de la comunidad autónoma y en este tipo de foros surgen intervenciones muy interesantes vamos a recoger propuestas, ya lo decíamos en el Parlamento en una comparecencia que es importantísimo en este momento de bonanza económica o de crecimiento del turismo y de la economía de Canarias repensar el modelo económico de las Islas Canarias como el turismo es el principal sector de la economía hay que pensar también a qué modelo de turismo queremos caminar en los próximos años de ahí que desde la Consejería del gobierno de Canarias estemos trabajando en un plan estratégico del turismo para Canarias para los próximos años y este tipo como decía de debates y de jornadas son muy interesantes porque nos dan distintos puntos de vista, en este caso el académico Este foro forma parte del programa ULL Opina ULL Opina consiste en un proceso donde intentamos, nunca mejor dicho opinar sobre una serie de temas estratégicos, candentes que requiere de la opinión, de la reflexión, del debate de una serie de expertos de la Universidad de Laguna y que al final va a dar respuesta a determinados problemas sociales no es la opinión de la universidad es la opinión de una serie de expertos y expertas de la Universidad de Laguna y con ello lo que intentamos es evitar esa famosa frase ¿dónde está la universidad? opinando sobre determinados temas de hecho el planteamiento con ULL Opina es elegir a un coordinador este a su vez elija a esos expertos en función de los temas que se van a tratar hay un proceso de trabajo de ese equipo de debate un seminario como el que hoy estamos desarrollando y al final vamos a acabar siempre con la elaboración de un documento en formato libro rompimos el hielo de esta serie que desarrollamos del vicerrectorado de relaciones con la sociedad sobre dar opinión sobre el sistema electoral canario de hecho dentro de dos semanas se presenta el libro derivado de ese proceso de reflexión, análisis y debate ahora mismo vamos a desarrollar este turismo se está desarrollando paralelamente uno sobre bases para un pacto en la formación y el empleo en Canarias y ya tenemos sobre la mesa uno sobre el transporte que empezaremos a desarrollar posiblemente después de verano y también uno sobre el tema del territorio aprovechando quizás la ley del suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!